hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar problemas con la fecha y hora en windows 11 o cuando la hora en windows 11 se desconfigura para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo por favor mira todo el vídeo para que funcione cada una de las soluciones ok bueno la primera solución que yo les recomiendo que hagan en la siguiente vamos a ir al buscador de windows acá y vamos a escribir cmd acá debajo donde dice mejor coincidencia dice símbolo del sistema le damos clic derecho ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una ventana y le damos que sí ok a usted le va a aparecer esta ventana en negro tal y como la están observando entonces debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más esa es la descripción yo le voy a dejar unos comandos el cual es este w32 tm es un hitter entonces lo copiamos le damos clic derecho acá en la parte de arriba editar y pegar ok le vamos a dar en enter luego de darle en enter volvemos a ir a la descripción del vídeo y colocamos este segundo comando que es el que estamos observando ok entonces lo copiamos y hacemos el mismo procedimiento editar pegar le damos en enter se va a ejecutar y continuamente procedemos con el tercer y cuarto comando cuando hagas esto vas a escribir acá exit ok tal y como lo estoy escribiendo y le damos en enter se va a cerrar esa ventana en negro y procedemos a reiniciar el computador y de esa manera puede ser que a ustedes les ayude a reparar este problema la segunda posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a ir nuevamente al buscador de windows y vamos a escribir panel de control le vamos a dar clic se nos va a abrir esta ventana vamos a seleccionar donde dice reloj y región seleccionamos la opción que dice fecha y hora se nos va a abrir esta ventana entonces acá en la parte de abajo nos va a aparecer cambiar zona horaria le damos allí entonces acá nos va a aparecer zona horaria todo depende de donde ustedes vivan van a colocar dicha zona horaria ok en algunos casos les puede servir la línea internacional de cambio de fecha pero si por ejemplo vives en colombia colocas bogotá lima si vives en eeuu buscar la opción que más se adapte a tu ciudad ok entonces cuando hayamos hecho eso le vamos a dar a aceptar y de allí van a proceder a ir a donde dice hora de internet entonces le damos donde dice cambiar la configuración acá en el servidor vamos a seleccionar esta que dice time windows puntocom y muy importante habilitar esta opción que dice sincronizar con un servidor horario de internet entonces le vamos a dar en actualizar ahora entonces va a decir que espere unos instantes y cuando haya sincronizado correctamente nos va a aparecer este aviso le damos a aceptar aplicar y aceptar si no te funciona de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente en el caso de windows 11 le damos acá clic derecho a la fecha de hora y nos va a aparecer dos opciones la cual vamos a proceder a darle donde dice ajustar hora y fecha entonces nos van a aparecer esta serie de opciones acá en el medio entonces ustedes lo que tienen que hacer es deshabilitar esta opción y volverla a habilitar ok para que así automáticamente el windows ajuste la hora y fecha automáticamente con o mediante el internet ok si tampoco llega a funcionar de esta manera la cuarta posible solución que yo les digo es que cambien la pila de su computador ok cambien la pila en muchos hay muchos vídeos tutoriales en internet donde puedes aprender a cambiar la pila de tu computadora otra solución que yo les recomiendo es que vayamos a inicio y acá en el buscador vamos a escribir ejecutar nos va a aparecer acá esta opción le damos clic y acá vamos a proceder a colocar el siguiente comando se llama red y le vamos a dar en enter o aceptar luego nos va a aparecer una ventana le damos que sí y acá como estamos observando del lado izquierdo nos van a aparecer una serie de carpetas voy a minimizar acá entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar la que dice h que local machine le vamos a dar clic a la flecha que está del lado izquierdo luego vamos a buscar una opción que se llama asisten le damos allí luego vamos a la que dice curren control sec le damos a la flecha que está del lado izquierdo de allí vamos a darle a la flecha que da con la opción que dice control entonces cuando hayamos hecho esto vamos a buscar por la letra de la que dice time son información ok la vamos a seleccionar con clic izquierdo entonces acá del lado derecho vamos a hacer lo siguiente vamos a darle allí el nuevo entonces si tú tienes un sistema operativo de 32 bits colocas la que dice valor de word si tienes 64 bits colocas keyword en mi caso yo tengo el 64 bits le doy clic allí entonces en nombre vamos a escribir lo siguiente real time is universal tal y como lo estoy escribiendo yo tienen que hacerlo ustedes entonces le vamos a dar clic derecho modificar y en valor vamos a colocar el número 1 ok luego le damos a aceptar y reiniciamos nuestro computadora y observamos para ver si el problema se soluciona ahora lo que tenemos que hacer es cerrar acá y proceder a realizar otra posible solución la cual les puede servir a ustedes y es hacer lo siguiente vamos a ir nuevamente a inicio y en el buscador escribimos ejecutar le damos clic entonces acá vamos a escribir service punto msc le damos a aceptar se nos va a abrir una ventana que es esta que estamos observando entonces cuando estemos acá vamos a buscar este servicio que dice actualizador de zona horaria le damos a dar clic derecho propiedades acá en tipo de inicio le damos en automático y luego le damos a aplicar iniciar y luego le damos en aceptar ok algo que quería decirles existe un servicio que se llama windows time si en su caso lo llegan a encontrar acá en sus servicios cosa que a mí no me aparece usted tiene que hacer el mismo procedimiento que yo les expliqué arriba con este servicio ok